Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos una vez más a mi canal, soy Carolina Escorcio y hoy les voy a mostrar los lugares más bonitos del centro de Luxemburgo para cuando quieran venir a visitar este país. ¡Acompáñenme! Estación de trenes de Luxemburgo. Cuenta con servicios a cada uno de sus países frontera. Francia, Bélgica y Alemania. Con el tranvía podrás conocer Luxemburgo Centro y es gratuito. Puente Adolfo, es símbolo de la independencia de Luxemburgo y es uno de sus principales atractivos turísticos. Su nombre se debe al gran duque Adolfo de Luxemburgo, quien gobernó en el país entre 1890 y 1905. Dentro de él puedes caminar, puedes andar en bicicleta y vas a ver una hermosa vegetación. Monumento del Recuerdo, conocido como la Dama de Oro. Un monumento dedicado a los miles de luxemburgueses que se ofrecieron voluntariamente para el servicio en las Fuerzas Armadas de las potencias aliadas durante la Primera Guerra Mundial. Catedral de Notre Dame. Tiene una imagen representativa para los luxemburgueses y es la del Consolador de los Afligidos, patrono del país y de la ciudad de Luxemburgo. Palacio Gran Ducal. Es un castillo de estilo renacentista y es el lugar de trabajo de la familia del Gran Ducado de Luxemburgo y su residencia municipal. El palacio está vigilado por un servicio de guardias, parte integrante de la atracción turística. Ascensor Panorámico de Paffenthal. Es público y puedes tener acceso a él a partir de las 5.45 de la mañana. Tiene 71 metros de altura y una hermosa vista panorámica. Tiene 72 metros de altura y una hermosa vista panorámica. Para mí la vista más impresionante de Luxemburgo, por eso lo llaman el país de cuento de hadas. Casemates del Boc, declarado en 1994 como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Estatua de Melusina Creada mediante impresión 3D, cuenta la historia en el año 963 cuando Melusina accedió a casarse con el primer conde de Luxemburgo, con la condición de que no se pudieran ver los días sábado. Hasta que un día, después de muchos años, los celos llevaron al conde de Luxemburgo a romper su promesa y siguió a Melusina a una habitación privada para observarla mientras se bañaba. Fue así como un sábado mirando por el ojo de la cerradura, vio que su mujer tenía una cola de pez que estaba sumergiendo en el agua a escondidas. Al darse cuenta, Melusina, que el duque la observaba, desapareció entre el río Alcet. El conde nunca volvió a ver a su amada. Y si les gusta el arte, pueden visitar la Filarmónica de Luxemburgo. El Museo de Arte Moderno Y la Biblioteca Nacional Amigos, hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por haberme acompañado y espero que les haya encantado. Si quieren saber más información sobre cómo emigrar a Luxemburgo, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.